Ok Rey Arturista, tengo el gusto de presentarles el volumen 7, el ganador Yo soy el ganador, volumen 7, toda la gente lo sabe, le doy gracias a Dios Súben el 7, porque tengo la clave, R.A. Aquí le traigo volumen 7, fueron muchos años de ganar este Y con mis viejos yo he luchado, y a toda mi gente me la he ganado Pa' que lo escuchen en la radio, sintoniza de muchachos R.A. El Rey Arturó con su volumen se viene arrasando El ganador, aquí estoy yo El ganador, aquí estoy yo Porque hay cancioncitas y cancionzotas Y esta es una tremenda cancionzota Y aquí contó a mí, aquí está el Sammy Ray Sin tener, yo no era feliz Gracias DJ Sambo Pero ahora siento que tengo todo gracias a ti Porque mil veces yo te fallé y tú estuviste ahí Y si la vida me alcanza yo, te prometo que aquí voy a estar Por ti yo dejaré esta licor, por ti yo dejaré mis cosas más Y si estás vivo y tú estuviste ahí Y si yo estoy yo dentro de los cielos y las semillas Y tú estuviste ahí, aquí está el señor Y tú estuviste ahí, aquí está el señor Y yo siempre te voy a amar Yo te amaré hasta el final Porque tú fuiste quien me cambió Tú eres mi luna, eres mi paz Ah, me siento como el rey del lugar Porque tú eres la mujer más bella Sin ti soy un borrecho sin botella No me imagino si no estás Y me gustan, tú y de él, nene, el amor Los chicos con caritos, muses y de viso y de pesetas Juniors, Madrid, Vistole, Vicente y Blaise y la patrona Me dolería en la ciudad Sin ti soy un borrecho sin estrellas Todos somos borrachos sin botella No tengas dudas, solo déjate llevar La humildad presente, Romero, Joida y Torres Martiga, Martiga Tú eres mi luna, eres mi paz Ah, me siento como el rey del lugar Porque tú eres la mujer más bella Sin ti soy un borrecho sin botella No tengas dudas, tú y de él, nene, el amor De mi pie, de 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 pie Es que no sé qué tienes tú, tú Pero desde que llegaste siento que cambié Fuiste la que en la tierra me hizo poner los pies Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Ay, tú, tú, pero desde que llegaste siento que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú, tú, pero desde que llegaste siento que cambié Fuiste la que en la tierra me hizo poner los pies Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú, tú, pero desde que llegaste siento que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé Yo no sé, pero sé que cambié Tú medio llegaste y enseguida me abuicé ¡Suscríbete al canal!